Amigos de la Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en esta mitad de semana en la Vuelta a Veracruz en un teclazo te voy a platicar acerca de la preocupación de la comunidad académica en torno al futuro del Colegio de Veracruz. Esta institución educativa creada en el sexenio de Miguel Alemán Velasco, nació para equipararse con otras instituciones de gran prestigio como el propio Colegio de la Frontera Norte. Sin embargo, hoy parece que su suerte pudiera cambiar luego de que se diera entrada a una iniciativa del Ejecutivo Estatal para reformar la ley del Colegio de Veracruz, que entre otras instancias está el designar a otro rector. Y es por eso que les preocupa a los académicos, pues entre los nombres se menciona el perfil de un doctor que, pues basta con revisar su Facebook para darse cuenta de su simpatía por Venezuela y teorías de izquierda, por lo que mucho preocupa que se le pudiera dar un giro radical a esta institución y así perder lo que tanto tardó en construirse. A nadie sorprende, pues si en Jalapa se le pretende llamar a la represa San Bruno Karl Marx, lo mismo daría que en el Colegio de Veracruz se le diera este enfoque. Ya veremos qué sucede, esperemos que no le den en la torre al Colegio de Veracruz. De esto y más le platico este miércoles en La Vuelta a Veracruz en un teclazo, aquí en horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez.